Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El área educativa de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Artigas realizará este viernes el cuarto certamen del Sabar. A esta movida que se realizará en el día de mañana, viernes, a partir de las 8.30 en el Club Deportivo, y le podemos nominar el cuarto certamen del Sabar, ya cuatro años consecutivos, donde se viene trabajando muy bien a nivel de primaria, con maestra Ana de Sousa, Escuela 83 y demás. Sí, y mañana se llegaría al cierre del año, digamos, de alguna manera, con este certamen, saber que para nosotros es un año especial porque se va a homenajear a un viejo amigo, compañero, hermano de la vida, que nos quedó en el recuerdo, pero que nos dejó mucho por transitar, porque la verdad que lo que hizo y lo que aportó para que este certamen fuera una realidad hoy es importante. Nos referimos a Marito Oliveira, Mario Oliveira, conocido por todos ustedes, así que aprovecho la oportunidad para extender la invitación a todo aquel que lo haya conocido, y bueno, y el que no, también digo, porque prestigiar este evento es importante para todos. Mario Oliveira, conjuntamente con usted, fueron los que impulsaron, los que llevaron adelante, y nunca dejaron que quedara en el olvido este tipo de enseñanza y de educación a los niños, principalmente, enfrentando, bueno, a quienes estuvieran en la administración. Sí, obvio, esto muestra un poco el compromiso del inspector de tránsito, si bien es cierto, muchas veces nos ven como represor, como sancionador, multador, como lo dicen muchas veces, pero está la otra cara que va de la mano, digamos, la parte educativa, si bien es cierto, no somos docentes, pero la entrega, digamos, el amor a lo que se hace es importante. Y es así, tanto es así que ya estamos pensando, estamos terminando el cuarto saber, el cuarto certamen de este año, y estamos pensando extenderlo el año que viene, ya hemos tenido un mejor dato, a llevarlos a nivel de secundaria. Sería importante, esto nace cinco años atrás con el liceo número cuatro, el primer certamen de secundaria, y después quedó, digo, porque esto necesita mucho impulso, mucha gente trabajando, y hay que meterle pulmón también.